Hola, buenas tardes, Gabriela Iturreos de la Casa Néstor Hugo Fuentes, Sociedad Anónima. Subastamos en el día de ayer, jueves 23 de julio, en la localidad del oeste de La Pampa, Algarrobo del Águila, sobre 900 cabezas, básicamente conformadas por ternero y ternera de invernada, de 130 kilos para abajo, con una muy interesante demanda, conformada por productores pampeanos que estuvieron presentes y mucha oferta telefónica de otras provincias interesados en el ternero de aquella zona, logrando muy lindos valores para lo que es el ternero de la zona. Finalmente había una sección de vientres de vaca preñada, parida y vacía con sanidad. Es una vaca de 270 a 300 kilos de promedio, que salió a la venta con un plazo de 30 días.